¿Qué es la conexión? Yo debía leer sobre Noc, se debería de conocer y entonces claro, por supuesto, yo me desperté y el nombre Noc y empecé a investigar y me encontré con el libro de Noc, el libro de Noc es un libro que es anterior a la Biblia, de hecho, digamos que las personas de la época de Jesús leían el libro de Noc, porque hacía parte del Antiguo Testamento, hoy en día ya no está metido dentro de los libros bíblicos, pero para no ir muy lejos y contextualizarlos a ustedes un poco, Noc vendría a ser el abuelo de Noé, creo que es el papá de Matusalén, no sé si es el abuelo o el bisabuelo, y Enoc habla de que él fue contactado por un grupo de extraterrestres y esos extraterrestres lo llevaron al cielo y por eso Enoc describe el cielo y lo describe bonito, y ahí es de donde viene todo este tema de que el cielo es la Jerusalén, es una Jerusalén en oro, donde en el centro de esa Jerusalén está el agua de la vida, ¿no es cierto? y te habla entonces de que ahí están los ángeles, entonces Enoc es el primero y en la Biblia el primero que habla de los ángeles, de los arcángeles, de los querubines, del reino de los doce que están alrededor de Dios, Enoc es el que plantea todo esto, o sea usted se ha preguntado dónde viene esto, vaya a búsquelo en la Biblia y tal vez no lo va a encontrar, pues lo encuentra en el libro de Enoc, ¿cierto? Entonces la pregunta que tenemos con JJ, ¿cuál viene a ser...? Mira, antes de hacer la pregunta a JJ, yo quiero plantearte lo siguiente, el libro de Enoc, pues como tú lo decías, es un libro apócrifo, no fue reconocido como Nikola Tesla no fue reconocido, porque hablaba precisamente de ovnis y extraterrestres, o sea hablaba de otros seres, hablaba de naves, hablaba de que seres vinieron al planeta Tierra, por fortuna esos libros fueron encontrados, tengo entendido, a orillas del Mar Muerto. Sí, en unas cuevas que hay alrededor del Mar Muerto. ¿Y por qué digo por fortuna? Porque la Legión de la Oscuridad se encargó de destruirnos bibliotecas como Alejandría, bibliotecas en todo el mundo. O sea que había unos guardianes. Eso, entonces él hablaba de unos vigilantes, que son unos seres extraterrestres que vigilan la humanidad para que no nos autodestruyamos. Eso es, digamos, como lo que él siempre planteó en ese libro. Entonces, vamos a preguntarle a J.O. Tenite sobre esos vigilantes del libro de Enoc. ¿Quiénes son los vigilantes? Exactamente. Bueno, yo pienso que la Biblia es el mejor libro de ovnis de la antigüedad. Está repleto de carros de fuego, de columnas de humo que conducen, que guían y que protegen incluso y que defienden, en este caso, a Moisés y a su gente. Pero es que en otros pasajes anteriores, incluso a Moisés, pues aparecen esos carros, esos tripulantes que avanzan hacia el profeta Elías, hacia otros profetas del Antiguo Testamento, que nos están diciendo lo que hoy nosotros estamos investigando. Nos están hablando de naves, de tripulantes, que claro, lógicamente ellos no podían entender ni comprender que alguien pudiera volar. Nosotros hoy sí lo entendemos, o por lo menos medio lo entendemos. Por tanto, aquellos seres, para aquella gente, pues eran dioses. ¡Gracias!